Ghost Rider Car Audio El sonido que llega Pegaduro Estoy llorando en mi habitación Ghost Rider Todo se nubla a mi alrededor Yoratan Music DJ Ella se fue con un niño pijo Tiene un Ford Fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque las veo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a bailarme de ese marica Voy a llenar el cuello Con polvos pica, pica Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 DJ. Gracias. 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 , Gracias. 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 Gracias.